Principalmente para informarle a la población, referente a un método de estafa que es recurrente, ya tiene sus antecedentes en el país, en el que justamente mediante un llamado telefónico, un número de WhatsApp, en este caso cuenta con un logo, un escudo de Presidencia de la República, el logo en particular, y se le dice a las personas que la habilitación o el trámite de certificación de bomberos, se le venció, se le está por vencer, y le requieren para la certificación de colocar determinada cantidad de dinero a una cuenta de red pagos, en este caso, a una tarjeta de mi dinero. La Dirección Nacional de Bomberos en ningún caso por tema de certificación de incendios requiere ningún tipo de pago y menos en redes de cobranza a una tarjeta particular de mi dinero, por ejemplo. Eso es notoriamente una medida de estafa. En el día de ayer cayeron dos personas, en las cuales hicieron el reporte a consultar, justamente en el destacamento de bomberos aquí en Minas, referente a esta situación, con la misma información. Lo único que cambió fue el nombre de a quien se le debería depositar, pero esas denuncias ya fueron realizadas en seccional cuarto. Con respecto a eso de las denuncias, ¿fueron personas de acá, de la ciudad de Minas? Sí, exactamente. Fueron justamente involucrados, las personas involucradas a las que se le intentó estafar, fueron de la ciudad de Minas, justamente. Se vuelve muy zonal. Hay veces que pasa en la ciudad de Maldonado, en Rocha, otras veces pasó en Salto también, y utilizan muchas veces el nombre o el logo de personas de la institución validando esto. En ningún momento, ya les digo, la Dirección Nacional de Bomberos o a alguno de los funcionarios se les solicita el pago de ninguna manera por cuentas ni de repago. ¿Estas personas no realizaron el pago? No, estas dos personas no realizaron el pago, justamente. Ante la duda, que no estaban seguros de qué le estaban hablando y por qué se le exigía este dinero, se comunicaron con el destacamento de bomberos, y ahí justamente se le informa de la situación y proceden a hacer la denuncia. En cualquier caso, hay que hacer la denuncia inmediatamente. Sí, el mecanismo, generalmente, si ustedes reciben un mensaje de este tipo, solicitándole un pago por parte de la Dirección Nacional de Bomberos por el tema de WhatsApp o por llamada telefónica, inmediatamente recabar esos datos y llevarlo a la seccional y realizar la denuncia pertinente, porque es un medio de estafa. Además de las estafas, ¿han habido unas intervenciones dentro de la ciudad de Minas últimamente? Sí, hemos tenido una semana bastante movida o compleja en lo que tiene que ver a incidentes. Gran número de incendios en lo que tiene que ver a incendios de estructura, sobre todo en sistemas de calefacción, con un par de lesionados, de uno de ellos, por ejemplo, menor, con quemaduras graves. Accidentes de tránsito también hemos tenido, y lo que tiene que ver a algunos apoyos de fuerza y rescate de personas en situaciones de vulnerabilidad, para decirlo así, en un apoyo a la policía. ¿Hay información de cómo esa menor fue producto de este incidente que pasó? El incidente en sí viene asociado en lo que tiene que ver al mal uso de lo que tiene que ver a los sistemas de calefacción, asociado básicamente por eso. En lo que tiene que ver a la estufa de leña, volvemos a insistir, deben tener, extremar los cuidados con el tema de los acelerantes, en lo que tiene que ver estufa de leña, porque eso genera automáticamente una reacción realmente violenta y eso propaga muchas veces a lugares, muchas veces en el entorno, y todo lo que está en el entorno termina incendiéndose automáticamente. ¡Suscríbete al canal!